Hoy les traigo esta idea súper rápida y fácil para Pascuas. La única cosa que vamos a necesitar son estas pastas de hojaldre y pocos ingredientes. Vamos a empezar a cortar nuestra pasta de hojaldre en cuadritos de 10 por 10 centímetros. Como ven me estoy ayudando con este cortador y es una cosa súper fácil de hacer. Los recortes no los boten porque también los vamos a usar. Empezamos a hacer nuestra florecita y es bien facilito con el cortador. Vamos a hacer estas incisiones sin llegar al centro y vamos a doblar las puntas hacia el centro. Y simplemente ahora pegamos estas dos punticas. Hacemos así para hacer cada pétalo y al centro le podemos poner una cereza como hice yo o también un poco de mermelada preferiblemente que sea oscura. Aquí les enseño una segunda vez por si les quedó alguna duda. Esta punta no se quería pegar. Y pegamos cada pétalo. Así de fácil. Su cerecita y lista. Los recortes, como les decía, yo les hago esto y los cocino igual. Bien, ahora le vamos a espolvorear un poquito de azúcar a cada flor. Y después le voy a pasar un poquito de leche o pueden usar también una yema de huevo. Esto le va a dar color en el horno. Y esto irá a horno ya precalentado a 180 grados por 20-25 minutos hasta que vean que estén doradas como aquí. Miren ustedes qué lindas quedan estas flores de hojaldre, preciosas. Y ya el toque final le vamos a echar un poquito de azúcar pulverizada. Y ya tienen una súper merienda para estas Pascuas. Espero que les haya gustado este simple video. Y aquí te voy a dejar otra recetica para que la veas al final de este, que seguramente te va a interesar. No olvides suscribirte que es completamente gratis. Regálame un like en este video si te gustó. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!